El agua tiene que tener ciertas condiciones de cloración y de control de bacterias. Si no las cumple esas condiciones, se puede producir una enfermedad porque está contaminada, o bien porque hay exceso de cloro o de acidez, y en ese sentido se pueden producir enfermedades de la piel, irritación e incluso alguna enfermedad digestiva. En segundo lugar, es indispensable que haya una sala de emergencia. Esta sala de emergencia tiene que estar cercana al lugar de la piscina y tiene que contar con algunos medios mínimos. Camilla, respirador, ambu, equipo para curación de heridas, frazadas, facilidades de transporte. Es importante que la gente sepa que estas piscinas de uso restringido, que no son piscinas públicas, tienen que tener también estándares sanitarios y medidas de seguridad como las que establece la ley. De 13 denuncias que hemos tenido este año, 11 han terminado con sumario sanitario. La mayoría de las piscinas de hoteles, de edificios, no cuenta con estas medidas. Sin embargo, si no hay denuncia de parte de los particulares, nosotros no podemos entrar a fiscalizar. Y sucedió nuevamente. Dos turistas israelíes fueron expulsados del parque Torres del Paine por intentar encender una fogata en su interior. Los visitantes fueron puestos a disposición de carabineros tras confirmarse que habrían encendido una fogata en una de las áreas de camping. Mire, este no es un tema de nacionalidades. El descuido no tiene origen, hay descuidos originados en ciudadanos chilenos y en ciudadanos extranjeros. El hecho de poner aquí la cabina también ayuda, por aquí circula mucha gente, muchos extranjeros que están de vacaciones en nuestro país, que naturalmente son bienvenidos y lo único que les pedimos es que cuiden, que sean cuidadosos y sigan las instrucciones, sobre todo en los parques nacionales, sigan las instrucciones de los encargados de los parques nacionales. Le pongo solo un ejemplo, el parque nacional Torres del Paine tiene 300.000 hectáreas. No es posible tener un fiscalizador cada 20 hectáreas. De manera que lo que hay que hacer es justamente garantizar de que se cumplan las instrucciones y eso es lo que hacemos y eso es lo que vamos a seguir haciendo en todos los parques nacionales. Bueno, en realidad nosotros como gobierno regional hemos trabajado fuertemente con la superintendencia del parque Torres del Paine y con CONAF en general, precisamente para generar la prevención de estos hechos. No nos olvidemos que el parque recibe la gran cantidad de demanda y de visitas en esta época del año y eso evidentemente genera ciertos mayores riesgos. Más prevención, el trabajo se viene haciendo bueno, lo que pasa es que antes no los pillaban. Mira, a nosotros nos pasa que como no somos CONAF, trabajamos bien nacionales, tenemos la misma problemática. Pero eso se soluciona con educación y prevención. Estar constantemente viendo, hablando con la gente, explicándole. El hacer fuego por sí no es malo, pero hay lugares donde no se puede, hay lugares donde hay mucha gente, hay mucha gente que no sabe hacer fuego. De cientos de israelitas que reciben la Patagonia que pillen a uno o dos al mes, son gente joven que está haciendo servicio militar, tienen 18 o 21 años. Yo creo que la gente de 18 o 21 años de cualquier país es bastante más arriesgada y responsable. De que se está generando un prejuicio, sí, pero yo invitaría a la gente que se acerque y les pregunte y también se acuerde cómo eran a los 18 o 21 años, a ver qué tan responsables éramos. Yo creo que todos hemos acampado en algún momento donde no deberíamos haber acampado, haber hecho fuego donde no deberíamos haber hecho fuego. Bueno, queremos conocer más acerca de este hecho, para eso vamos a conversar con Aron Cavieres, el exdirector ejecutivo de CONAF. Aron, muchas gracias por acompañarnos en Hora 20. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias. Aron, el ministro de Agricultura en declaraciones decía, yo no quiero poner aquí una nacionalidad respecto a otra a propósito de estas dos expulsiones, son dos ciudadanos de Israel, pero la verdad, y usted ahí nos puede aclarar, uno tiene en la cabeza lo que ha pasado antes. Pasó el año pasado, que también hubo un intento de hacer fogata y expulsaron, pasó el año 2011 tristemente con un ciudadano israelí que hizo una fogata, se descontroló y terminaron cuantas hectáreas quemadas en Torres del Paine. ¿Esto tiene que ver con efectivamente los ciudadanos israelíes que están de vacaciones en Torres del Paine o hay más gente que hace fogata de otras nacionalidades que los expulsan y nosotros no tenemos idea? Efectivamente hay un conjunto de personas de diversas nacionalidades que han sido expulsadas del parque, un total de 35 personas han sido expulsadas del parque por razones de incendio, de prender fuego o de acampar en lugares no habilitados o generar desorden. Dentro de eso hay diversas nacionalidades, de ese total de 35 personas, 21, y eso es lo relevante a colocar, 21 han sido personas que han hecho fuego dentro del parque y evidentemente es el principal problema. O sea, yo quisiera enfatizar aquí la necesidad de tener extremo cuidado. Es distinto, siempre el fuego es un problema en cualquier lugar del país, pero claramente en Magallanes y en Torres del Paine es particularmente sensible, ¿por qué? Porque se da una condición de permanentes vientos muy elevados, de 30 km por hora normal y hasta 180 km por hora. Entonces bajo esas condiciones, una vez que se inicia el fuego, la dificultad para combatir es muy alta. Nosotros hemos planteado siempre que hay condiciones críticas para los incendios forestales que son 30 grados de temperatura, 30% de humedad y 30 km por hora. En Torres del Paine tenemos dos condiciones de antemano, que son 30% de humedad o menos y tenemos 30 km por lo menos de velocidad. Y cuando ya tenemos 100 km por hora o 80 km por hora, las dificultades para detener ese fuego son muy bajas. De hecho, personalmente, puedo decir que en algún momento me botó en Torres del Paine el viento. O sea, es una cosa que sobrepasa lo esperable. Ahora, Aarón, efectivamente nosotros tenemos la sensación que los chilenos cuando conversamos con Bea cuidan mucho las Torres del Paine y efectivamente en las noticias no se ven que de otra nacionalidad excepto israelíes. Ustedes han hecho un esfuerzo grande, se han contactado con la embajada, hay muchas de las personas que trabajan en Torres del Paine, hablan el idioma, le dicen, le comentan por qué efectivamente esto pasa y qué deberíamos medidas tomar para que esto no ocurra nuevamente. Nosotros tomamos todas las medidas necesarias. De hecho, hay información en castellano, en inglés y en hebreo disponible respecto a estos temas. También están en alemán, en otros lugares. O sea, hemos tomado las medidas. Las personas que hemos visto prendiendo fuego son, entre otras, chilenos también, argentinos, ecuatorianos y obviamente el caso del chico-lovaco. O sea, tenemos un conjunto de nacionalidades aquí. Lo importante es colocar el acento fuerte en el tema de prevenir y de advertir a los ciudadanos. Y en ese sentido, evidentemente, todos los consulados o embajadas pueden apoyarnos de manera significativa en este sentido. Ahora, Arón, lo decía alguien en la nota, decía, bueno, es que ahora los pillamos. Cuéntale el personal que trabaja en un lugar como este, que es muy amplio y que, como también decía la nota, es imposible que haya un guardaparques con cada grupo de turistas para cerciorarse de que no prendan fuego. Nosotros hemos ido avanzando en medidas adicionales de inducción, primero, a todos los visitantes. Es una exigencia que hacemos de señalarles a la llegada las condiciones de ingreso, por lo tanto, estas condiciones en particular, fuego y acampar en lugares habilitados. Pero también hemos ido agregando un conjunto más amplio de guardaparques. Tenemos el orden de 90 guardaparques adicionales trabajando. Y además hemos instalado cámaras que nos permiten vigilar el área, de tal modo de tempranamente poder advertirse de aparecer un incendio o comportamientos que esperamos no oyen por mal camino. ¿Y en cuánto se ha aumentado la inversión en este ítem? ¿En este ítem en particular de cámaras, dice usted? No, de seguridad, porque ciertamente en el 2011 instaló incendios, en fin. Tenemos un conjunto amplio. De partida, una inversión importante fue colocar permanentemente un helicóptero allí. Tenemos un helicóptero, si bien el uso es muy bajo, pero es crítico. O sea, si parte un incendio no podemos carecer. Entonces, el helicóptero pasa parado, el año pasado se quemaron 0,12 hectáreas. Eso fue todo lo que se quemó, perdón, 0,02 hectáreas. O sea, nada. Sin embargo, es crítico tener ese helicóptero ahí para un rápido desplazamiento. También hemos instalado estas cámaras que señalaba. Y por otra parte, también tenemos proyectos en este momento para ampliar esa red de cámaras, para colocar más señalización. El monto de alcanzar en conjunto, voy a tener una mirada rápida, de alcanzar entre el conjunto de proyectos, señalética, esto debe ser del orden de mil millones de pesos tranquilamente. Aarón, ¿por qué estas personas prenden fuego si hay indicaciones en todas partes? Ya muchos conocen la historia de lo que sucedió con este incendio, con los dos incendios grandes que han partido igual, con turistas haciendo una fogata. A ver, uno entiende que puede ser la gracia de un camping, pero si permanentemente le repiten a una persona no haga por el peligro que esto significa, ¿cuál es la explicación que dan? La verdad es que el número es muy bajo. Yo quisiera destacar que la cantidad de visitantes que tenemos es muy alta, son del orden de 120.000 personas las que visitan el parque. Entonces, entre medio tenemos lamentablemente gente que evidentemente hace una estupidez completa. O sea, esto no corresponde, está la información adecuada, está la advertencia, está la inducción. Las razones las desconozco, pero no las comprendemos tampoco. Ahora, el problema, Aarón, es que efectivamente pueden ser un 5% de las personas que visitan el parque, pero basta una para que sea una destrucción total de unos lugares más preciados de nuestro país. En ese sentido, las penas van de los 2 millones y pueden traer 3 años de cárcel. ¿Pasaría tal vez por aumentar esas penas y comunicarlas bien? Yo creo que los puntos son aumentar las penas. Primero tenemos esas penas de 2 millones y 3 años de cárcel, que son 8 millones 6 que se provocan en incendios. Eso claramente no refleja el impacto, ¿cierto? O sea, en el juicio que hay hoy día en marcha respecto al último incendio, si uno valora el conjunto de sanciones, porque se le obliga a la persona a recuperar lo destruido, el costo alcanza 4 mil millones de pesos. O sea, es el impacto de una valoración parcial. ¿Perdón, y el extranjero se va y se vuelve a su país y chavo me olvide o no? El juicio señala, el fallo señala que se deberán buscar las medidas para que sea directamente la persona que eso incendio o su gobierno quien financia esto. Se está buscando ese camino. Pero es necesario, yo creo, ser mucho más fuerte respecto de estos temas. Nosotros estamos colocando todas las medidas necesarias, como lo pueden ver en cámara, en señalética, en nuevas estructuras. Se detectan cada día más, pero necesitamos la colaboración activa de los gobiernos extranjeros, por supuesto, de visitantes y también, por supuesto, de nuestros con nacionales. Perdón, me hago una pregunta pequeña. Efectivamente, no solamente daño al parque y al patrimonio, sino que también al turismo de toda la zona. Porque, aunque las hectáreas que se quemaron la última vez fueron pocas en comparación con toda la extensión del parque, los medios de comunicación hicieron claramente una comunicación muy extensa. Entonces, los turistas pensaban que el parque casi estaba cerrado. ¿También se daña el turismo? ¿Hay alguna cifra de cuántos años se dañó el turismo este incendio? No tengo una cifra de cuántos años se dañó el turismo, pero claramente el cerrar el parque un par de días ya genera un daño directo en el sentido que se detiene la acción y, además, mucha gente que ve esto de lejos siente que se descierran las posibilidades de acceder. Entonces, este es un impacto en todo sentido. Primero, el patrimonio natural. Obviamente, el patrimonio natural se pierde ahí. Pero, además, la actividad turística, vemos cómo ha crecido Puerto Natales y eso tiene que ir directamente con el parque. Los parques son una fuente importante de actividad económica también, no solamente un lugar privilegiado para conservar la naturaleza. Y es necesario avanzar rápidamente en eso. Aarón, muy cortito, y la verdad no sé si usted sabe, digamos, pero es desde Puerto Rico Puchenta, a propósito de las cifras. Y uno ha escuchado tanto rumor. ¿Por qué hay presencia de tantos turistas que vengan de Israel y en ese rango de edad de 21, 22, 23 años? Tal como señalaban, según entiendo, tal como señalaba en una nota previa, es mucha gente que ha hecho su servicio militar y que, entiendo, no tengo certeza cuenta, con una suerte de permiso del Estado bonificado, del Estado israelí, para salir en un año sabático tras esa actividad. Entiendo que ese es el origen de por qué hay tanto turista israelí joven recorriendo el mundo. ¿Cuántos son en el Torres del Paire todos los años? No tengo la cifra. Ya. Aarón, muchas gracias por acompañarnos. Que le vaya bien. No. Y el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, dio a conocer hoy que más de 468 mil turistas extranjeros llegaron a Chile el 26 de enero, es decir, un 10,9% más que igual periodo de 2014. Y lo que tenemos son cifras muy positivas, un incremento de un 10,9% en el número de visitantes extranjeros a nuestro país, en donde destaca el crecimiento que ha tenido mercados importantes para nuestro país, como el mercado argentino, el brasileño y el estadounidense. Y que también destaca una de las cosas que hemos dicho y que hemos venido diciendo, un tipo de cambio más alto también hace a nuestro país más competitivo, más atractivo para esos turistas extranjeros. Y eso lo estamos viendo en las cifras, que confirman además una tendencia que ya habíamos venido experimentando del mes de diciembre, en donde tuvimos un incremento muy importante en el crecimiento de los turistas, de los visitantes extranjeros a nuestro país. En el caso de los turistas argentinos, todo el sector de las playas ha sido un sector muy importante. Llegaron más de 226 mil, han llegado más de 226 mil turistas argentinos a nuestro país en este mes de enero. De Brasil tuvimos un incremento, llevamos un incremento acumulado en 47% en este mes de enero. O sea, tenemos aquí que mercados claves para nuestro país, como el brasileño, como el argentino, como el estadounidense, son mercados que están mostrando incrementos importantes, significativos, que lo que nos hacen es, nos ayudan precisamente a tener además un factor de crecimiento para nuestra economía, un factor dinamizador. Bueno, el turismo nacional está ido creciendo, claramente. Así como crece, hemos crecido más de 100% en los últimos 10 años de la llegada de turistas internacionales, también ha ido creciendo la oferta que ofrecemos a nuestro país. Tenemos que seguir trabajando para que esta oferta esté cada vez más preparada, para hacer una oferta portable. Tiene que estar preparada con toda la formalización necesaria. De hecho, ahí la invitación es a registrarse. El Senatur tiene un registro obligatorio para alojamiento y turismo aventura. Luego también están los sistemas de certificaciones de calidad, que el Estado otorga un instrumento de apoyo para poder certificarse y poder trabajar en mejorar los estándares de calidad que le ofrecen a los turistas. Les gusta mucho Torre del Paine, Isla de Pascua, San Pedro. Estos son productos, como les decía antes, muy reconocidos a nivel internacional. Y Chiloé también ha ido creciendo bastante en la llegada de turistas internacionales. Así que yo creo que depende mucho del mercado y el momento del año que venga. Y un fuerte plan de contingencia anunciaron las autoridades para el principal recambio de bananeantes que se produce a partir de hoy. Y de hecho, desde el 1 de febrero comenzará a regir el sistema 3x1, las principales carreteras del país. Queremos conocer detalles de las medidas y para ello conversamos con Paula Flores. Ella es secretaria ejecutiva de Fiscalización del Ministerio de Transportes. Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, usted tiene toda la pega encima de este fin de semana. ¿Qué contempla todo este sistema para asegurar el mejor transporte o traslado de las personas por Chile? Tal como tú lo decías, este fin de semana esperamos que realmente haya mucho movimiento, no solamente de personas, de buses, sino que automóviles. Entonces, contarte que esperamos que salgan más de 309.000 vehículos, pero que a la vez ingresen cerca de 265.000. Así que el flujo va a ser muy arduo y es por eso que las medidas, especialmente la 3x1 que se van a aplicar en las principales carreteras, estas se van a aplicar solamente el domingo porque no podemos hacerlo a partir de ahora, dado que vamos a tener mucho flujo vehículo. Para allá, para acá, digamos. Exactamente, exactamente. Es por eso que también en el caso de los terminales de buses, donde nos toca a nosotros un rol muy importante, hoy estamos esperando cerca de 600.000 personas que salgan de ahí. Hemos monitoreado todo el día lo que está pasando en los terminales y contarte que ya de las 5 de la tarde hemos visto muy, muy recargado el flujo de personas que están en este minuto, no solamente los de Estación Central, en el de Pajarito, en el de San Borja y hay mucha gente que se está moviendo y tenemos el plan aplicado en conjunto con Carabineros, con la municipalidad y también con el personal de los terminales para evitar que se provoque este atochamiento que vemos en las entradas y salidas de buses en torno a los terminales. Pregunta, Paula. Justamente uno de los mayores accidentes que pasa es por el acceso de velocidad y lo vemos constantemente. Vemos Carabineros que meten más plata para justamente fiscalizar con la pista de las láser. Pero hay dos sistemas que lo están usando la mayoría de la gente, son gratuitos, uno por lo menos Waze, que todo el mundo lo ocupa. Y el segundo es el sistema Blinder, que obviamente es más caro, pero muchas personas lo ocupan, que es un sistema que bloquea la capacidad de tomar la velocidad. Y eso ha tipificado la ley de tránsito, es grave, pero no te quitan el carnet de conducir. ¿Cómo ha afectado eso? Porque efectivamente no debería cambiar porque los carabineros pueden estar tomando velocidad, pero al final salen todos libres de paz. Sí, tienes razón tú. Uno de los principales problemas que estamos en deuda como país es el control de la velocidad, que es donde se nos está muriendo más gente en accidentes de tránsito. Y ahí, como Ministerio, se está impulsando fuertemente un proyecto de ley que tiene que ver con el centro automatizado de infracciones, que lo que esperamos es que nos permitan insalar tecnología para el control automatizado en carretera de la velocidad. No así un carabinero que esté con una pistola en algún punto específico, sino que... ¿Con cámaras de velocidad? Con radares, con radares específicamente, pero puestos en puntos donde efectivamente hayamos detectado que hay accidentes reiterados y muertes por exceso de velocidad. Es ahí donde uno tiene que poner un radar con una cámara que va a acusar una infracción, pero no con ese objetivo, sino que no se sigan provocando muertes por esa causa. Es por eso que hay que avanzar, tenemos que ir en la línea de poder tener autorización para tener este centro que nos permita, como te señalo, monitorear a través de tecnología remota y no en el mismo punto, el control de la velocidad y, por supuesto, todo previamente avisado con señalización, porque el objetivo no es cursar infracciones. Todos los sistemas automatizados no tienen ese objetivo. Lo que tienen es prevenir que la gente pueda, en ese minuto y en este caso específico, bajar la velocidad y, por supuesto, que no se sigan provocando accidentes. Paula, para todos los que nos están escuchando y viendo ahora, el sistema 3x1 se va a aplicar el domingo, que es primero de febrero. Exacto. ¿En qué carreteras y salidas de Santiago se va a aplicar y entre qué horario? Mira, en el caso de la ruta 68 va a empezar bastante temprano, cerca de las 10 de la mañana, en sentido hacia Santiago. En la ruta 5 Sur, 5 Norte, también en la 78, va a empezar un poquito más tarde, cerca de las 5 de la tarde, con sentido también a Santiago. Y como te señalo, tiene que ver con que no podemos aplicarlo ahora. En este minuto se está haciendo bastante gestión en las plazas de peaje, inclusive poniendo gente con lo cual podamos pagar por adelantado el minuto que lleguemos a la plaza de peaje, que podamos pasar de manera rápida. Y eso se va, como te digo, a estar monitoreando viernes, sábado, y el domingo se aplicarían las medidas de gestión del 3x1 en las principales carreteras que llegan a Santiago. Nunca está más decirlo, por supuesto, es reiterado, pero el llamado, ¿cuáles son los horarios mejores para justamente este retorno que va a ser tan movido? Mira, ahí el principal llamado es a que si se pueden venir temprano, lo hagan. Una de las causas de accidente que ha estado monitoreando carabineros es la fatiga de los conductores. Esto es lo que ha provocado la mayor cantidad de accidentes en lo que va de enero. Es por eso que también la recomendación ahí a que las personas que van a viajar y que tienen que ya retornar de sus vacaciones, lo hagan estando descansados. Y no venirse a última hora de la noche porque seguro nos vamos a encontrar con mucha congestión en torno a las carreteras, porque como te señalo, 265.000 vehículos que esperamos que llegue a la región metropolitana es bastante el número. Paula, muchas gracias por acompañarnos en hora 20. Que estén muy bien. Buenas noches. Y hasta ahora tomamos contacto con Francisco Hula, nuestro periodista que está justamente en el terminal de buses de Santiago para ver cómo está la situación a esta hora de la tarde. Francisco, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Branco? Saludo también a Beatriz. Buenas noches. Claro, estoy en el terminal de la Meda Sur, desde donde van a salir aproximadamente 600.000 personas, tal vez más, durante este fin de semana, que es muy importante porque es el segundo recambio de veraneantes en lo que va de este 2015. A esta hora debo decir que la situación es más tranquila de lo que ocurrió cuando nosotros llegamos pasadas las 7 de la tarde, en donde realmente esto era un verdadero caos. Las personas topándose unas con otras al interior del terminal, muchas preocupadas de no perder el bus que los iba a llevar hasta su próximo destino de las vacaciones. También se ha abierto un anillo perimetral en varias calles. Se las voy a mencionar de inmediato. Estas son 5 de abril, Obispo Umaña, y también la calle Padre Hurtado en la comuna de Estación Central, desde donde este viernes y hasta el próximo domingo 1 de enero solamente van a poder transitar vehículos de transporte interprovincial con el fin de facilitar el ingreso de vehículos hacia el terminal de buses y también la salida hacia distintos puntos del país. Son parte de las medidas que han dispuesto las autoridades para poder realizar en forma tranquila, en forma ordenada, este segundo recambio de veraneantes. Hay que agregar también que se han realizado más de 7.000 fiscalizaciones durante este mes de enero. Quiero conversar con algunas personas. Buenas tardes, estamos en directo para el noticiario Hora 20. ¿Cuál es su nombre? Claudia. Señora Claudia, ¿hacia dónde se dirige? Frutillero. Hacia el sur de nuestro país, región de los lagos. Cuénteme, ¿estás esperando hace mucho rato? ¿Se preparó con tiempo? Porque la verdad hay muchos que pueden llegar incluso a perder el bus. Con tiempo, al principio de mes ya compramos los pasajes. Así que llegamos casi justo para tomar el bus a las 9 de la noche. Por supuesto que en estas fechas PIC, en donde viaja mucha gente, la preocupación también está en el bolsillo. En también los abusos que pueden cometer algunas empresas, ¿se dio cuenta de las diferencias que hay, por ejemplo, cuando hace viajes normales hacia Frutillero? Sí, por supuesto, le aumenta mucho el pasaje, pero es como es el sistema, no más. No varía de un año a otro. O sea, siempre el pasaje en temporada estival es más caro. Sí, es algo que van a tener que estar atentos, por supuesto, todos los usuarios. Beatriz Branco y además, más de 80 son las empresas que están entregando servicios para salir desde Santiago. Recordemos el número, más de 600.000 personas lo harán desde la región metropolitana hacia regiones en estos días, Beatriz y Branco. Francisco, ¿se ve fiscalización en el momento ahora? La verdad es que yo no he visto a fiscalizadores, pero sí tenemos el dato que se realizaron más de 7.000 durante este mes de enero y 1.200 infracciones se cursaron a las empresas de buses e incluso 300 personas también recibieron multa que cuesta 60.000 pesos por no llevar el cinturón de seguridad. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches. Chao, Francisco. Buenas tardes. Y una serie de reacciones ha tenido la medida de la Fiscalía Nacional Económica que pidió multas por 75 millones de dólares para seis navieras. La entidad las acusó de colusión por haber ejecutado presuntamente un acuerdo que evitaba la competencia en los procesos de contratación del servicio de transporte de vehículos. Bueno, acá nosotros hemos sido muy categóricos. Nosotros tenemos que fortalecer y seguir fortaleciendo nuestra institucionalidad en materia de libre competencia. Estas colusiones que se han detectado son colusiones que todos debemos condenar, que todos los actores debemos condenar. Son colusiones que afectan directamente al crecimiento de nuestra economía. Cuando hay poca competencia hay poco crecimiento, se limita al crecimiento y adicionalmente dañan a nuestros consumidores. En el caso de las navieras, en el caso de la colusión en términos de pasaje, ¿qué es lo que ocurre? Que esos mayores costos de traer esos vehículos desde el mercado europeo, desde el mercado asiático, desde el mercado estadounidense, se trasladan a alguien. Alguien paga por esos mayores costos. La Fiscalía Nacional Económica ha dicho probablemente, y es en materia que se va a investigar, son los consumidores finales, o sea, los compradores de autos los que terminan pagando esos mayores costos. Y lo mismo pasa en el caso cuando hay colusiones en materia de transporte, como por ejemplo de pasajeros. Así que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para fortalecer la libre competencia. Y hay un punto que creo que es importante recalcar, el tema de las multas. Las multas tienen que ser proporcionales al daño causado. En el caso de la colusión de los pollos, el daño causado estimado por la Fiscalía Nacional Económica a los consumidores era de 1.500 millones de dólares. Las multas estuvieron en torno a 60 millones de dólares. O sea, esas multas tienen que ser muchísimo mayores para que efectivamente aquellos que se coludan, aquellos que afectan a la libre competencia, tengan un castigo drástico. Y en eso vamos a seguir trabajando. Vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso que aumenta las multas. Porque sabemos lo importante que es generar todo esto instrumental, que muchos países desarrollados lo aplican para poder tener mercados competitivos. Mercados donde los que finalmente se beneficien con la libre competencia sean los consumidores. A través de mejores productos, a través de precios, de mejores precios. Bueno, y a la denuncia a las navieras se suma la medida de la Corte Suprema de multar por colusión de precios en pasajes entre Santiago a Cartagena, Apulman Bus y Bahía Azul. Y antes fue también en Copiapó, por un tramo en esa zona del país. Colusiones que sin duda impactan de alguna manera al bolsillo, al nuestro bolsillo. Por ejemplo, ¿pagamos más en los precios de los automóviles por la presunta colusión de las navieras? Una de las preguntas que queremos dilucidar con nuestro próximo invitado, él es Francisco Agüero, director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile. Francisco, muchas gracias por venir. Hola, buenas noches. Primero, Francisco, ¿cómo nos explicamos? Ayer lo conversábamos también, pero nos impacta harto. Se conoció lo de las navieras, ayer se conoció lo que pasaba con estos tramos en pasajes de bus. Tú me agregabas hace un poquito. También pasó en la región de Copiapó, con un tramo local. Ha pasado antes con los pollos, que siguen en proceso, con las farmacias, en fin. ¿Por qué sucede? ¿Por qué hay colusión en Chile y se van conociendo, no sé, a razón de una por año, dos por año? No, a ver, no solamente hay colusión en Chile, hay colusión en el mundo. Las empresas, cuando son mercados con pocos actores, hay una tendencia tal vez a coordinarse. Como en Chile, por ejemplo. Pero no solamente en Chile. En el caso de las navieras, vemos que es un cartel internacional. Han habido carteles internacionales en temas de televisores de plasma, por ejemplo, ascensores y vitaminas, es decir, muchos bienes y servicios. Y también hay carteles locales, como el caso del transporte. Hay varios casos, efectivamente, en transporte de pasajeros, pero también han habido carteles entre médicos, entre, bueno, el caso de las farmacias, etc. Hay varios casos. Hay muchos casos cada año y se van descubriendo más. Eso es una cosa buena. Francisco, puede pasar efectivamente en muchos países, pero en nuestro país tenemos un problema, porque las multas en mercados muy concentrados, de repente no pegan tanto, porque son monetarios, en el caso, por ejemplo, de los pollos, en el caso de las navieras. Pero cuando una empresa chica, pequeña, mediana, intenta coludirse, ciertamente queda quebrar. En otros países, ¿se cobran porcentajes de las ventas o porcentaje de cuánto finalmente robaron de nuestros bolsillos? Bueno, efectivamente, el sistema que tenemos en Chile no considera un porcentaje de las ventas, que es lo que debería ser. Y en el cual puede ser proporcional al tamaño de la compañía. Si una compañía grande va a tener que pagar mucho, y si una compañía pequeña también proporcionalmente va a pagar mucho, pero no va a quebrar. Esa es una buena señal. Pero las sanciones tratan de disuadir. Y en Chile, como mencionaba el ministro, este año probablemente va a haber un proyecto de ley que va a reformar el sistema de multas estableciendo multas proporcionales a las ventas, que es la tendencia internacional correcta. Ahora, establecer una colusión, sobre todo investigarla, que es lo que hace la Fiscalía Nacional, ¿es complejo? ¿Es algo que se demora mucho tiempo? ¿Que es difícil de demostrar? Naturalmente. Acá son acuerdos secretos como los que tiene la mafia. Entonces, hay que descubrir un acuerdo que normalmente no consta en una escritura pública, en un contrato, aunque a veces lo ha habido incluso en Chile, pero normalmente son secretos. Entonces, se requiere a técnicas de allanamiento, interceptación de comunicaciones, o bien, esta figura que es la delación compensada, que un integrante del cartel decide colaborar con la justicia, entrega antecedentes, y obtiene una rebaja total o parcial de la multa que se establece, finalmente, ¿no? En mercados tan descentralizados, tan chiquititos que de repente, como se da en otro país que decía bien Bea, las multas de repente no hacen daño. Y la pregunta es, ¿es ventajoso entonces, a pesar de las multas, hacer carteles en Chile? No me contesté la pregunta, damos un pequeño corte comercial, y ya volvemos en hora 20. Y estamos conversando con Francisco Agüero, él es director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile, justamente hablando de las colusiones que se dan en nuestro país. Francisco, la pregunta que te había hecho antes de ir a comerciales era por las multas que se hacen en las empresas que se hacen colusiones en nuestro país, ¿no es finalmente ventajoso hacer una buena colusión? Te decía Bea, justamente en comerciales, el tema de los pollos, ganaron tanto dinero que finalmente la multa no era tanto. Bueno, aquí efectivamente uno tiene que pensar en un arsenal de medidas que hagan que el beneficio de coludirse en un corto o largo tiempo sea cada vez menor, ¿no? Y que el costo sea creciente, ¿no? Entonces multas más altas hacen que el costo sea cada vez más alto. En la medida que la fiscalía u otros actores empiezan a denunciar carteles, aumenta la probabilidad de ser detectado, aumenta nuevamente el costo de coludirse, y a eso le podemos sumar también los daños que pueden obtener los consumidores, eso va a ser un costo para la compañía, eventualmente sanciones penales, que es algo que se está discutiendo en el Congreso. Entonces todo eso empieza a aumentar el costo y hace que cada vez debiera ser menos atractivo coludirse. Aún así, en países que tienen incluso sanciones penales como Estados Unidos, altas multas, y los daños donde son triplicados, el daño que se causa a los particulares por un cartel, aún así hay carteles. Es decir, aún así puede ser un negocio rentable. Ahora, esto no es una pregunta estrictamente jurídica ni económica, tiene que ver con otro aspecto, y no quiero sonar inocente en esto que pregunto, pero ¿dónde está aquí la responsabilidad que puede tener una empresa productora gigante que gana millones de dólares para querer coludirse para ganar siempre más? O sea, ¿dónde está...? Es un concepto que me ha hablado tanto a propósito de lo de Penta, pero ¿dónde está la ética de las personas? Porque, a ver, las grandes empresas están dirigidas por personas. Si ya se ganan millones de dólares, siempre se quiere ganar más. Siempre está esa tentación de pasar por encima de la ley durante años, quitarle plata a la gente de esta manera para ganar más. Bueno, no todas las compañías ganan muchísima plata. Esa es una primera cosa. Hay unas que pueden ganar mucha plata, pero incluso en mercados de innovación y tecnología hay a veces carteles de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, a lo mejor, estas de transporte de zonas específicas puede que no ganen tanto. Las navieras, uno piensa que sí ganan harta plata. Los pollos, que son las tres principales productoras, uno diría, sí, la farmacia también. Bueno, hay mercados donde hay mucha competencia y a veces, en el caso de las farmacias, recordemos, el cartel comienza después de una fuerte guerra de precios, ¿no? Entonces acá estaban con precios que eran, me recuerdo, había un precio, uno podía obtener el segundo medicamento pagando un peso más, ¿no? Entonces, venía de una competencia muy dura entre las tres cadenas. Y el cartel lo que hace es subir los precios, ¿no? Entonces, hay distintas situaciones. Ahí estaban terminando una guerra de precios. Hay otros carteles que duran mucho tiempo, años, como ha sido el caso de las navieras, se está acusando de que ha durado 12 años. Un cartel que han participado en Estados Unidos, han sido sancionados en Estados Unidos, en Japón, ahora se busca una sanción en Chile, ¿no? Entonces, son distintas situaciones. Hay empresas que no quieren quebrar, hay empresas que tienen poca participación, hay otros que ganan mucha plata. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Chao, Francisco, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Vamos ahora. Y atención con este dato, porque el desempleo llegó a un 6% y registró un leve descenso en el último trimestre del año pasado, confirmando que no ha sido afectado por la desaceleración económica. Según el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, esta cifra confirmaría un mayor dinamismo en el país. Quiero decirte que este, bueno, no es un regalo. Este es una ganancia de una lucha realizada por los trabajadores de Atacama. Atacama tiene una situación muy particular. Existen muchas mineras, lo que hace que el costo de la vida sea muy alto en la región, en Copiapó. Los arriendos, la alimentación, son sumamente altos. Y los trabajadores el año pasado hicieron una movilización, los funcionarios públicos, muy fuerte, muy efectiva, y gracias a eso salió este proyecto. Quiero decir de que hay otras regiones que también la tienen en el mismo sentido. Todas aquellas regiones donde se demuestre que hay una mayor carestía, nosotros somos partidarios de que sea resuelto a través de esta asignación especial. Porque lo que se pretende aquí es que los funcionarios públicos que tienen un mismo sueldo en todo el país, pero en aquellas regiones que sean más caras, ellos puedan también tener una remuneración digna. Pero sin embargo, aquí hubo un 30% de los funcionarios públicos de Atacama que no van a recibir este bono. Sí, efectivamente. Nosotros hemos hecho gestiones y vamos a continuar haciéndolas para que todos los funcionarios públicos de la región la obtengan. Nosotros hemos luchado por las corporaciones de asistencia judicial, por el Ministerio Público, los profesores también están en una situación de este tipo y esperamos de que esto pueda ser regularizado para todos para que así sea también de mayor justicia. Bueno, ahí ven ustedes de Dulce y de Agras están las cifras del desempleo, que están un poquito más bajo, pero también está lo que sucede con los empleados fiscales. Veíamos al presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, a propósito de estos 400 que fueron desvinculados. Dicen, si esto no se mejora, vamos a estar protestando en marzo. Ahí estaba la declaración del presidente de la ANEF. Hacemos una pausa aquí en Hora 20. Ya volvemos. Y hasta ahora revisamos los Twitter que nos están enviando a través de arroba hora 20 la red. Silvi dice, por ejemplo, en Chile las colusiones son un gran negocio para las empresas. Finalmente las multas no representan ni el 1% de las ganancias. Carlos Becerra hace un favorito de un tuit que dice la colusión de las empresas se acabará cuando este delito sea castigado con cárcel, directamente y no con cursos de ética. Luego, finalmente, Alfredo Debrito dice, mientras no se sancionen las personas que son las que hacen las colusiones, como en Estados Unidos, donde pierden su título profesional. Buen dato. Y, finalmente, María Teresa Escalán dice, hablando de la Torre del Paine, prenden fogata en Torre del Paine, colusión afecta en el bolsillo, contingencia de carreteras, y mucho más. Este país está cada vez peor. Eso es lo que estamos recibiendo en este minuto. Seguimos leyendo. Otros que llegan a Arroba Hora 20 de la red. Cutranun dice, por favor, que nos suban las multas por colusión, porque nos van a subir los precios para pagarlas. Castigo debe ser cárcel. Bárbara Alamo dice, es impresionante. El curso de ética se lo saltaron todos. Una vergüenza. A que ve, que agrega, ¿por qué siempre se habla de pena, sino cárcel para los dueños de las empresas coludidas? ¿O solo a la cárcel van los pobres? Se pregunta Juan Alfonso. La ambición no tiene límites. Estafan a los empleados con sueldos miserables, eluden impuestos y le roban a los consumidores. Juan Eduardo Méndez, opina algo muy parecido. Dice, la judicia no tiene límites, por eso seguiremos enterándonos de colusiones de empresa. Y Daniel Trecanado dice, la colusión de las empresas se acabará cuando este delito sea castigado con cárcel y no con cursos de ética, como en el caso farmacias. Cambiando de tema, los precios del cobre bajan y bajan y justamente Codelco anunció un plan de reducción de gastos por mil millones de dólares con el fin justamente de enfrentar esta baja. Sin embargo, las autoridades de la justamente Codelco aclararon que el plan no incluye despidos ni cierres de faenas. La verdad es que es sorpresa y no tanto la caída del precio. Se sabía con bastante anticipación de que el año 2015 y el 16 íbamos a tener una caída del precio. Objetivo uno, mantener la competitividad como principal productor de cobre a nivel mundial. Y implica disminuir los costos y los gastos totales. De modo de generar una caída del precio de 22.6 centavos de dólar la libra. Llegando a un nivel de 215.14 dólares la libra y una disminución en el costo directo, el costo anterior es el costo total, de 19.3 centavos de dólar la libra con un cash cost de 139.8 dólares la libra. No, el plan no incluye modificaciones a las dotaciones, la producción sigue siendo la misma, original, e incluso pensamos, como ya dije, optimizar la generación de cobre. Este plan no contempla planes de egresos adicionales a los que ya están pactados. Parte de estas medidas estaban incluidas y consideradas ya en el presupuesto oficial en Hacienda. Parte de ello. Y todo otro, un esfuerzo extraordinario que significan cortar una serie de gastos que se pueden asumir con una búsqueda de productividad al extremo. Son mil millones de dólares, no es un peanuts. Y son diversas las reacciones que han surgido después de la decisión de Endesa de suspender el proyecto Punta Alcalde, esta termoeléctrica, ante la incertidumbre sobre su rentabilidad. La compañía perdió 143 millones de dólares por la suspensión de dos de sus proyectos emblemáticos, uno es Punta Alcalde, el otro es Hidroaicén. Bueno, nosotros hemos dicho muy claramente que estamos implementando una agenda de energía, una agenda de energía que lo que busca es generar más energía, con mejor energía, sustentable y con mejores precios. Y dentro de eso hemos dicho claramente que tenemos que desarrollar distintos tipos de energía y en eso estamos trabajando. Hemos visto ya el resultado de lo que fueron las licitaciones en materia de precios de energía que han mostrado una baja en los costos de energía. Tenemos que seguir trabajando perseverando y generando esas condiciones para el desarrollo de energía sustentable en nuestro país pero también energía con mejores precios. El Ministerio de Educación decidió eliminar dos pruebas del CIMSE tras la recomendación de un panel de expertos. En lo inmediato se dejarán de aplicar las pruebas de lectura de segundo básico y de ciencias de cuarto básico. En los próximos meses la cartera va a lograr sacar otros exámenes. Queremos ampliar este tema y para ello conversamos con Carlos Enríquez, el secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Carlos. Hola, hola. Justamente yo ya hubiera una declaración de tuya diciendo que el CIMSE finalmente ha perdido el sentido que es para mejorar los procesos en vez de una prueba en sí misma, ¿no? Así es. ¿Cómo finalmente se entiende entonces que el CIMSE no ha funcionado en el sentido que no se han cambiado los procesos? ¿Qué va a ser este cambio? ¿Qué tiene que ver? ¿Eliminar dos pruebas con que efectivamente sea para que mejoren los procesos? Mira, lo que plantea este equipo de expertos es tener un sistema de evaluación centrado en mejorar los aprendizajes, no en aumentar puntos sino que la meta del país sea mejor aprendizaje de todos los niños y niñas. Para eso no significa que hay que eliminar todas las mediciones sino encontrar un número adecuado. Hoy día tenemos 18 mediciones, segundo básico, cuarto básico, sexto básico, octavo básico, segundo medio y tercero medio. Un poco contarle a la gente, no se trata de pasar a cero y no tener información, pero buscar un número adecuado con el fin de que esa información se utilice para mejorar y la mejorar no centrarla en las sanciones sino más bien en conseguir el compromiso de los directores y los profesores para poder avanzar en mejorar la educación y los aprendizajes. Sí, perdón, Bea, mi pregunta es ¿no podían procesar tal cantidad de información? Eso es lo que no me quedó claro. ¿Es tanta información que no se puede procesar y no se puede aplicar? Primero, que es mucha información que nosotros procesamos pero las comunidades educativas no logran asimilar con poder tener procesos de mejora. Segundo, que el objetivo más que rendir cuenta es decir, mire, ¿dónde está acá el establecimiento? Lo importante es que los equipos desarrollen estrategias educativas para poder mejorar. Y tercero, con un número adecuado que no se trata de disminuir a cero sino que incluso la comisión, este equipo de tareas nos plantea entre 8 a 10 evaluaciones con esa información pudiésemos tener información para decir cómo está cada establecimiento y por otro lado para poder entregar información más pedagógica para que cada director y su equipo pueda mejorar. Lo importante aquí como te decía es trasladar la meta de decir, mire, trabajamos para el CIMSE en definitiva decir, entrenar a los niños más bien es cómo hacemos que los niños tengan aprendizaje integral y ese yo creo que es el desafío del sistema de evaluación de la reforma educacional planteado hoy día por la Presidenta y por el Ministro en términos de cómo somos capaces de resignificar todo lo que hoy día existe en función de mejores aprendizajes de todo niño de todo niña. Carlos, entendiendo entonces que esto no significa de votar todos los CIMSE sino de seguir con un sistema de medición ¿cómo debería ser un sistema de medición que sirviera para todo esto? Que sirviera primero para que la comunidad educativa entendiera qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal y segundo y ahí quiero saber su opinión también para comparar y eso entiéndase bien digamos hoy día hay un sistema de ranking que más que compara como es que estigmatiza a los malos y destaca a los buenos pero la comparación también es buena la comparación para los padres de decir mira este me gustó más porque qué sé yo el entorno se favorece o hay más cariño o qué sé yo hay más idiomas y me gusta o sea la comparación también es buena cómo lograr ese equilibrio que se quiere de efectivamente un sistema que sirva para la comunidad pero también que los mida a todos y se pueda comparar y la información esté mira yo creo que el desafío que tenemos como sistema educativo primero vea yo creo que es tener un sistema de evaluaciones externas que nos dicen cómo está cada establecimiento pero lo que nos señalan es también fortalecer las evaluaciones internas con el fin de que la comunidad educativa lo coloque como parte del proceso de mejora eso por un lado segundo colocar al profesor y a los directores como el centro del proceso educativo más que sanciones buscar el compromiso y fortalecer las competencias de ellos para poder hacerlo y yo te diría tercero entregar información para que todas las escuelas mejoren y también para la elección de los padres hoy día lo que nos plantea este equipo de expertos y también lo que estamos como haciendo como agencia de calidad es entregarle información a todo papá respecto a su establecimiento y poder ver el resto también de los establecimientos si quiere elegir para elegir un establecimiento trasladarse a otro pero lo importante es no mellar eso sino más bien cómo somos capaces de tener información para los 12.000 establecimientos educacionales y que el foco sea en mejorar aprendizaje yo diría que eso es un cambio yo diría en la lógica de más que enjuiciar o en definitiva calificar a un establecimiento es buscar fortalezas y debilidades para poder lograr un proceso mejor y desde el ámbito de lo que nosotros estamos innovando como agencia de calidad es no solo tener evaluaciones de resultados de aprendizaje que son las pruebas SIMSE sino que ampliar a dos elementos otros indicadores de calidad o sea lo que dices tú convivencia escolar educación cídica y otros indicadores para buscar la integralidad y también ir a la escuela a mirar procesos que ya no solo tienen que ver con resultados de pruebas estandarizadas sino que más bien decir conversar con profesores conversar con apoderados conversar con estudiantes para efectivamente instalar ciclos de mejora en cada uno de los establecimientos que es el desafío que todos los apoderados y todos los chilenos queremos pero Carlos en este sentido yo siento que el SIMSE se ha convertido un poco en la pluma de pavo real es decir los colegios hacen brillar sus plumas y finalmente pero es verdad finalmente le dicen mire a los colegios particulares especialmente mi colegio prepara mucho mejor a los alumnos y justamente lo que tú nos estás diciendo no es para eso el SIMSE no se ha pensado tal vez que la mejor forma es que no sea pública la información y que los justamente los apoderados midan por el resultado en la BCU u otras cosas más integrales no lo que se ha pensado es tener información para que los padres sepan donde está el establecimiento y no solo de SIMSE sino que de otros indicadores de calidad estos expertos nos dicen mire aprendizajes son centrales en esto que mide el currículum pero también esta mirada de que hacemos en cultura en arte en deporte en rock en los distintos ámbitos que queremos que nuestros niños vayan desarrollando pero también tener información para un poco lo que dice la Bea es importante que cada colegio en función de su contexto pueda saber cómo lo está haciendo por tanto aquí yo diría no ser extremista por un lado aquí hay que evaluar la evaluación es importante en un ciclo de mejora yo diría que en el mundo escolar y en muchos elementos no es un fin en sí mismo sino es una herramienta para retroalimentar aprendizaje eso por un lado y segundo de que esto tiene que ver para que los papás puedan elegir para que hoy día la elección de ellos lo puedan hacer pero principalmente focalizar en que todos puedan mejorar ese es el objetivo de la política pública no queremos que los papás escapen de los colegios malos que algunos decían mire el CIMS se sirve para escapar del establecimiento y sepan dónde están los buenos es una lógica distinta queremos que todos los colegios mejoren sobre el 90% de los papás están contentos con su colegio sea municipal particular subvencionado y particular papajado lo que queremos que tengan principalmente herramientas para participar de ese proceso educativo y que la educación de ellos sea de mejor calidad y para eso tenemos que entregar la información pública y transparente pero centrarnos en cómo son más parte de ese proceso educativo que es lo que tú señalas Carlos, es muy breve y no sé si esta información ya está disponible pero se siguen analizando todas las otras pruebas a esta salida de que ya no se hace más la prueba de lectura en segundo básico la de ciencias en cuarto básico hay otras que tampoco se van a seguir haciendo ¿eso no se ha tomado esa decisión? La medida que hoy día toma el ministerio y señalada por la subsecretaria es que segundo básico y también cuarto básico en ciencias se elimina y esto va al Consejo Nacional de Educación aprobación y que esperamos que en marzo sea lo definitivo y por otro lado está el plan de evaluación 2016-2020 que es lo más definitivo y que ahí hay varias observaciones en términos principalmente de disminuir la intensidad a un 50% tenemos 18 evaluaciones hoy día en el sistema educativo no queremos llegar a cero son importantes pero no son un fin lo importante es tener información para la mejora lo importante es que la reforma los apoderados los estudiantes sepamos cómo van avanzando nuestros niños por tanto aquí no vamos a ocultar información pero la información tiene un objetivo mejorar aprendizaje de todos los niños y que toda la escuela no solo alguna pueda mejorar Carlos muchas gracias por acompañarnos en hora 20 muchas gracias buenas noches buenas noches y hasta ahora revisamos síndesis internacional y un día de que la presidenta Michelle Bachelet firme y envíe el proyecto de ley sobre el aborto terapéutico para su discusión en el Congreso diputadas de la nueva mayoría hicieron un llamado a la mandataria para que se ingrese con suma urgencia legislativa hay muchas violaciones que se llevan a cabo dentro del matrimonio o sea una de las formas de violencia contra la mujer son las violaciones dentro del matrimonio esos casos en general nunca son denunciados y sin embargo someten a las mujeres a que efectivamente lleven a cabo esos embarazos o sea ¿quién va a cuestionar un embarazo que se da dentro de una relación supuestamente legalizada y formal? esos casos son cientos cientos de mujeres que no pueden o sea que no pueden que tienen viven en una pareja donde viven con un agresor que llevan que tienen hijos producto de violación y esas mujeres jamás van a poder decidir jamás que es lo que quieren hacer con su vida y yo creo que eso es no reconocer que las mujeres tienen derecho a elegir que gran parte de las violaciones de los abusos sexuales no son denunciados inmediatamente de hecho no tienen la atención inmediata que requieren para poder encontrar en esa medida una solución a la prevención de un embarazo no deseado por lo tanto también ahí es donde nosotros queremos entregarle a esas mujeres la posibilidad de poder tomar esa decisión yo no solamente lo digo como diputada de la república sino que también como matrona como profesional de la salud a nosotros nos ha tocado ver y a mí personalmente muchas veces mujeres abortar de manera espontánea por diversas situaciones y la verdad es que no es nada que una mujer quisiera es una situación dolorosa es una situación terrible nosotros no estamos convocando a que se utilice como un método anticonceptivo sino que lo que estamos convocando a que en Chile empecemos a tomar las riendas cierto de generar políticas públicas que representen a todos y que nos permita a las mujeres como decía Cristina tomar nuestras propias decisiones tomar las propias riendas de nuestra vida y que no sean ni el Estado ni la Iglesia ni los hombres quienes decían por nuestros derechos por nuestra vida y por nuestras decisiones quiero agregar algo a esto que será discusión Branco Seguro desde el mismo sábado cuando se presente el proyecto de ley y de ahí en adelante una discusión fuerte dura la que se ha generado durante tanto tiempo quiero hacer mención porque seguramente se va a tocar su caso y le pido mucho permiso aunque ella lo hizo público a través de su Facebook quiero hablar de Natacha Alarcón ella es una mujer de 32 años que vive en Punta Arenas que tiene un embarazo hoy día de 4 meses y que envía una carta abierta a través del Facebook que ya está llegando de hecho se la envió a cada uno de los parlamentarios para hablar de su caso y ponerse como ejemplo para muchas mujeres en Chile ella tiene un embarazo de 4 meses que es inviable ya le dijeron los médicos la guagua que tiene dentro tiene un problema muy grave y que es bien desconocido se llama mega vejiga es una vejiga que nace tan grande que simplemente no se desarrolla ningún otro órgano entonces no tiene ninguna posibilidad de vida ella hace un llamado bien duro y de hecho quiero leer solamente una parte para que entiendan lo que ella dice dice es por esto que a ustedes honorables diputados y senadores de la república les pido un solo favor imagínense que es su hija o su esposa la que debe pasar por esto yo creo que ustedes querrían evitar este sufrimiento dice además quisiera insistir en que el aborto terapéutico debe ser una discusión que se debe dar con una mirada realista objetiva alejada de los dogmas de las religiones y de los tabúes porque somos nosotras las que sufrimos las que día a día debemos llevar este embarazo con un bebé que no tiene ninguna posibilidad de vivir un bebé que sufre quizás no lograron comprender lo difícil que es pero es una carga psicológica enorme las mujeres debemos tener este derecho es una carta larga bien sentida en ese mismo tenor donde ella describe lo que le pasa y creo que apunta algo que es bien cierto y se lo dice directamente a los parlamentarios y que tiene que ver con que esto no es un imaginario cuando hablamos de aborto no estamos hablando de un supuesto estamos hablando solo de casos reales y de casos que existen en Chile por eso la urgencia de sentarse a discutir y legislar y eso es lo bueno justamente de lo que envió el gobierno y que el ejecutivo le dé preferencia al Cernán para encabezar esta discusión porque estamos hablando finalmente de derechos de la mujer o estamos hablando también de un problema de salud pública y el ejecutivo ha dado una señal muy fuerte finalmente va a ser la mujer la principal protagonista de esta ley que va a estar con una urgencia simple por lo tanto el gobierno está invitando a una discusión bastante profunda mañana a las 11 de la mañana así es se presenta interesantísimo el diputado presidente de la comisión de relaciones exteriores de la cámara baja Jorge Tarut indicó que por su experiencia diplomática si se tocó el tema de la detención del opositor Leopoldo López en la reunión que sostuvo la presidenta Michelle Bachelet con su homólogo de Venezuela Nicolás Maduro en el marco de la cumbre CELAC el parlamentario del PPD añadió que este tema no corresponde a una intervención en la política interna del país caribeño yo deduzco por mi experiencia diplomática en consideración al contexto en que se dio de que la presidenta Bachelet si trató con Nicolás Maduro el tema del preso político Leopoldo López esta reunión se realizó a solas los dos presidentes no había otro tema que tratar con Venezuela y pedimos parlamentarios de la comisión de relaciones exterior de la nueva mayoría a la presidenta Bachelet para que intervenga en este tema ella tiene la más alta estatura moral para referirse a los temas en defensa de los derechos humanos eso no es injerencia en asuntos internos de Venezuela porque los derechos humanos y la democracia traspasan la frontera en consecuencia yo quiero agradecer y felicitar a la presidenta Bachelet por haber tomado esta iniciativa en pos de los derechos humanos y diputados de la alianza presentaron un requerimiento ante el tribunal constitucional por el proyecto que pone fin al lucro copago y selección la reforma educacional en la educación por supuesto en el documento cuestionan la tómbola como mecanismo de selección y el según dijeron atentado en contra de la autonomía de los establecimientos pero lo más importante acá es que senadores y diputados de oposición hemos querido defender a los liceos emblemáticos y a los colegios particulares subvencionados de su estrangulamiento hemos cuestionado constitucionalmente la tómbola que se quiere implementar defendemos constitucionalmente la libertad de los padres a escoger la educación de sus hijos en un ambiente de alternativas diversas y venimos a defender la autonomía de los colegios de la intervención indebida del ministerio de educación hemos venido también a defender la constitución y la libertad de enseñanza entendida entre otros como el derecho a abrir organizar y mantener establecimientos educacionales en resumen hemos venido a defender la educación chilena y en especial a los niños de clase media y vulnerable que van a sufrir las consecuencias de esta mala reforma nosotros esperamos que cada uno de los puntos que ha leído el diputado Edwards sean considerados desde la perspectiva jurídica que se restablezca nuestra constitución y no solamente que se tome esto de una perspectiva política esperamos que el tribunal actúe en justicia y no solamente en política algunos han dicho que nosotros recurrimos permanentemente a este tribunal eso es falso esta es la tercera vez que recurrimos y lo seguiremos haciendo cada vez que consideremos que las garantías constitucionales están siendo violadas en este caso la tercera vez que recurrimos tiene que ver con educación claramente el proyecto vacía de todo contenido la libertad de enseñanza ahoga completamente a las escuelas prohíbe o casi prohíbe que se puedan abrir nuevos establecimientos esas cosas obviamente son transgresiones evidentes a nuestra constitución y por tanto nosotros queremos que se restablezca e impere obviamente la ley impere obviamente nuestra constitución algunos otros dicen de que esto es antidemocrático es exactamente lo contrario nosotros hemos dicho que ocuparemos todas las herramientas de la democracia para deshacer una mala reforma educacional y esta es una de esas herramientas que existe en muchas partes del mundo y nosotros esperamos como decía de que lo que prime sean los argumentos jurídicos y no solamente los argumentos políticos ellos son parlamentarios y estas son leyes que se votaron y se discutieron en el parlamento se refieren a la reforma educacional o esta parte de la reforma educacional pero ya también la alianza había acudido al tribunal constitucional para que revisara otra ley que está votada que es la del binominal la que cambia finalmente el binominal acuden a una instancia distinta a la donde se concibe en Chile la discusión y la votación para la ley a uno le podrá gustar o no el parlamento a uno le podrá gustar o no si esa es la mejor fórmula si es el mejor parlamento en fin pero ellos son parlamentarios al ser parlamentarios ellos validan donde están pero pareciera que no lo validaran si es que buscan un resquicio a las mayorías yendo al tribunal constitucional es lo que está haciendo la alianza primero con el binominal y ahora lo vemos con la reforma educacional y vamos a otra cosa en esta nota de nuestra sección habitual de los días viernes que se llama mujer impacta vamos a conocer otra realidad la de Janet Figueroa ella es muralista textil que ha capacitado a cientos de mujeres en esta actividad instalada en la comuna de alto aspicio se ha convertido en una líder de opinión interesada por la autonomía de las mujeres y el acercamiento de estas al arte esta es parte de su historia y sus logros que la hicieron merecedora del premio mujer impacta estas son cuatro mujeres que están tejiendo que están tirando redes que están trabajando tienen la fuerza pero también la suavidad del ser mujer Janet se identifica con las mujeres y lo muestra en su arte textil en 2004 se instaló con su familia la comuna de alto aspicio cercana a la ciudad de Iquique y allí quiso dejar su huella a lo largo de todos estos años ha sido una maestra que ha enriquecido su entorno con la capacitación de mujeres para que se desarrollen y aprendan una actividad económica hemos trabajado con más de 300 mujeres hemos logrado que ellas se posesionen ellas han postulado a proyectos y el día de hoy tributan y tienen pequeñas empresas trabajo con sentido social donde su objetivo ha sido siempre compartir su arte no solo con el público sino también con personas más vulnerables sus talleres hablan de empoderamiento y de autoestima en mujeres que no tienen tantas oportunidades en ese caso a la inversa lo reduce lo empequeñece y eso es para que luzcan las mujeres las cuatro mujeres que están posesionadas acá Janet conoce muy de cerca las bondades de la pesca y no específicamente del alimento que provee el mar sino que de elementos que hacen posible la extracción entre redes y mallas y usando la destreza de los dedos esta mujer ha triunfado en el mundo textil incluso a nivel internacional con dos mujeres logramos llegar a Alejandría a Egipto y dejar en la biblioteca de Alejandría doce murales que nos posesionan en el mundo el proyecto más emblemático es el de las bordadoras de alto auspicio que busca enriquecer la autoestima de mujeres y fortalecer la identidad de la ciudad al contar su historia a través del arte tejedoras que reutilizan como materia prima restos de cuerdas mallas y redes dando nueva vida desde el arte por ahora Janet junto a otras mujeres que han aprendido de sus técnicas se preparan para el gran desafío que les depara este 2015 estamos preparando una exposición para doña Inés de Coyahuasi para el mes de mayo con las mujeres que reparan redes y se llama tejiendo redes estamos dignificando una área del trabajo pesquero mi mayor sueño es dejar en esta región en esta comuna una gran galería donde mi trabajo y el de las mujeres perduren el tiempo nuestros hijos y los nietos se sientan representados arte y empoderamiento femenino regional una oportunidad de crecimiento personal y laboral liderada por Janet Figueroa quien tuvo una exitosa idea con buenos frutos entre las mujeres del norte grande del país nosotras juntas podemos hacer grandes cosas podemos cambiar la imagen de alto auspicio podemos demostrar a Chile y al mundo que somos capaces de crear y construir un futuro mejor y que bonito lo decía Janet nosotras juntas nosotras aquí en alto auspicio podemos cambiar la cara de esta comuna al país y al mundo Janet Figueroa la protagonista de esta historia está con nosotros aquí en hora 20 ¿cómo estás Janet? gracias por venir ¿qué tal? buenas noches ¿cómo están ustedes? primero felicitaciones por el premio y segundo Janet ¿cómo aprendiste este arte? que vimos hay una exposición exposiciones preciosas de lo que haces ¿cómo fuiste aprendiendo? yo soy autodidacta ¿ya? no tengo ningún estudio de arte hacer nudos empieza la bolita la tradición el macramé siempre se hizo entre el colgante entre el bolso o el chaopino y yo lo llevé a una pieza de arte Janet hay algo muy interesante en la nota que justamente estas mujeres fueron Alejandría y trabajaste con mujeres que igual que tú no tenían educación primero antes de esto ¿cómo fue recibido el arte chileno y para ellas ¿qué significó que en otros países valoraran tanto su arte quiero decir otra palabra su arte hogareño su arte propio su arte que no lo presentaron de ninguna parte sino que del corazón a ver nosotros trabajamos con proyectos ya sea con proyectos del sector público o de privado en este caso yo postulé a un FNDR y el FNDR cultura 2% creyó en mí y me financió el pasaje el aporte mío fue el cofinanciamiento de contratar a dos damas que ya venían trabajando conmigo bastantes años y hacer la apuesta desde el primero de enero al 9 de septiembre de crear piezas que pretendíamos entregar y dejarle a la biblioteca alejandrina porque ahora era la biblioteca alejandrina en Alejandría les mandamos una carta que les íbamos a regalar 12 murales ellos creyeron viajamos cuando las mujeres sacaron su pasaporte cuando sacaron su carnet y su fotografía y su pasaje recién contaron en su familia porque ellas tampoco creían cuando nos subimos al avión y llegamos el primer pensamiento que dijeron ahora entiendo por qué nos hizo desarmar tantas veces para llegar a este lugar que estamos hoy día cuando ellas cuentan el relato al volver es un cambio de vida o sea conocimos otro mundo estuvimos en otra parte y en Alejandría hay piezas de todos los artistas del mundo hay un poema de Picasso perdón hay un poema de Neruda hay una obra de Picasso y de Janet Figueroa y de Ivonne Gajardo y de Ivonne Romo hay una vitrina con 12 piezas permanentes que orgullo Janet y como lo cuentas tan bonito Janet por qué quisiste trabajar con más mujeres por qué tu objetivo fue no llevar tu arte a un asunto más comercial sino que incorporar a más mujeres y hablar ahí en comunidad siempre yo cumplo este 11 de marzo 41 años de trayectoria siempre mi arte fue pensando que tuviera un sentido social porque hacer arte por hacer arte es solamente el ego de la persona que lo realiza yo siempre pensé que las mujeres especialmente cuando no tienen una profesión o no generan ingreso se sienten disminuidas entonces por qué no enseñarle una técnica que podía generar ingresos y en muchos de los casos podrían confeccionarlo desde sus hogares sin dejar a sus hijos ahora yo he tenido la suerte de tener un buen crítico de arte que me conoció en mis inicios que es don Pedro Labovic y que él me ha hecho las presentaciones en todo esto entonces he tenido la suerte de acceder a muchos premios a muchos viajes entonces por qué no cuando llego a esa comuna de alto auspicio que hay muchas mujeres incorporarlas a ellas y hacer un trabajo en conjunto y cambiarle el rostro a esa comuna que cuando tú la nombras donde sea se ve el psicópata y las tomas entonces hoy día auspicio es en un lado los murales textiles y con Alexandra Chicura que es cantautor e hicimos una sociedad formamos las bordadoras de alto auspicio y ahí 25 mujeres durante 4 años con aguja hilo y dedal contaron los avances de su comuna y lo mostraron en todo Chile ese es el fin Yonette te voy a hacer una pregunta tal vez que no es lo regular justamente estamos viendo los temas de colusión y con Bea conversamos fuera de pantalla porque las personas finalmente no son felices y buscan más 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 y justamente el premio Mujer Impacta son historias que impactan a las familias y al alma de las personas en ese sentido y respondiendo a lo que me preguntó en fuera de comerciales tú ves que estas personas cuando culminan esta felicidad esta pasión y son felices buscan más buscan dinero o buscan simplemente ser felices mostrando su arte a ver pasan dos cosas cuando uno hace arte si tiene un gran mecenas o tiene un gran conchor familiar y económico hace arte por hacer arte pero cuando uno el arte significa que vas a generar ingresos cada vez intentas perfeccionarte más para que el ingreso sea mayor yo te puedo contar una historia en uno de los pasajes que yo he hecho de trabajo fue financiado por la minera Doñinés de Coyahuasi y trabajamos en las tomas de la región las mujeres aprendieron la técnica confeccionaron las piezas se hizo una feria vendieron y fue el pie para su casa propia entonces tú me preguntas ¿qué hace? sigue es poner una semilla en un terreno fértil que lo vas a hacer y por ser mujer es creativa las mujeres inventamos inventamos el almuerzo inventamos la economía de la casa entonces ¿cómo no inventar con algo que va a incrementar mis ingresos familiares? Bueno Janet muchas gracias por acompañarnos por contarnos y compartir con nosotros tu historia y también felicitaciones por el premio yo lo único que quiero decir así cortito dale nomás en Chile tenemos que haber millones de mujeres impacta no somos las 12 que estamos las del año las 5 del año anterior y las 7 de este año es invitar a las mujeres a contar sus historias porque deben haber millones de mujeres anónimas que hacen tanto o más que lo que hice yo seguro y nosotros vamos a ir conociendo de a poco los viernes a las mujeres impacta ok un millón de gracias vaya bien chao chao justamente de una historia de alto auspicio vamos a una síntesis de noticias regionales en Antofagasta un hombre amenazó con lanzarse desde una grúa en altura si no se le pagaba su finiquito de 200 mil pesos tras ser despedido de una empresa constructora fue el propio prevencionista de riesgos que me dio para evitar que saltara a raíz de ello se conversó con la empresa dispuso al prevencionista de riesgos poder ingresar a la grúa poder entregar este sobre con la cantidad de dinero que hace deuda procedimiento que alrededor de las 9 con 30 minutos finalizó vecinos de chanco en la región del maule esperaron con una vigilia la hora del vencimiento del plazo para iniciar la construcción de la termoeléctrica los robles para luego celebrar con un entierro simbólico la muerte del proyecto que los mantenía en alerta desde hace 7 años en este caso central termoeléctrica los robles por información directa del servicio de evaluación ambiental hasta el día de hoy no han ingresado ninguna documentación pero es el servicio de evaluación ambiental quien debe dar los resultados o la noticia final en qué estado se encuentra esta resolución de calificación ambiental los que tenían la virtud de pintar pintaron los que eran técnicos en tal o cual campo se desempeñaron para ganarle a la fuerza el dinero solamente con la unión del pueblo en Pucón fue inaugurado un moderno sistema de televigilancia que promete aumentar la seguridad en el balneario lacustre especialmente en esta época de verano con la implementación de esta tecnología que Pucón ha adquirido este último tiempo ha sido bastante provechosa y ha sido bastante provechosa no tanto para la labor que cumple Carabineros y las policías acá en Pucón sino que provechoso para los vecinos de nuestra comuna y vamos a aprovechar de mostrar imágenes a través del móvil de la salida a esta hora por lo menos de verani antes por la ruta 68 estamos viendo imágenes en vivo desde el peaje Loprado se ve un flujo importante ojo que todos los viernes hay flujo importante por gente que sigue trabajando familias y tienen a sus hijos afuera en fin esto es ruta 68 lo que dice obras públicas es que se esperaba que salieran 309 mil vehículos solamente de la región metropolitana estos se suben se suman los buses por las distintas carreteras del país y es porque se vive o así lo llaman de enero a febrero el principal recambio de veraniantes mira y justamente primero parte el 3x1 en la ruta 68 y hablamos de la ruta 5 5 sur exacto el 3x1 parte ahora en horario distinto en esas dos rutas nos decían más temprano Paula Flores de la gente que lleva adelante todo este plan de seguridad para la salida que a las 10 de la mañana habrá 3x1 el domingo pero ojo no para la salida de Santiago es para la vuelta de la gente que llega o sea es desde la región de Valparaíso hacia Santiago hay 3x1 lo mismo pasará por la ruta 5 sur un poquito más tarde a las 10 de la mañana comenzaría desde la región de Valparaíso y en el sur sería en la tarde eso de las 5 de la tarde y mientras muchas personas están en el tráfico una entretenida jornada vivieron miles de vecinos de Macul en un paseo que los llevó a un centro de veraneo en la comuna de Isla Maipo piscina asado baile entretenido entre otros fueron algunas de las actividades mira desconectarse de la rutina vivir un momento grato y entretenido ese es el objetivo de Macul veranea en familia que durante 3 días lleva a 7000 vecinos de la comuna que no pueden salir a vacacionar por cuarto año consecutivo Isla de Maipo fue el epicentro de la entretención de los vecinos de Macul la gente está contenta le hemos preguntado este año si este otro año lo quieren aquí mismo han dicho que sí nunca han pedido cambio y si lo pidieran buscaríamos cómo hacerlo encontramos también que es más seguro que la playa para nosotros porque la seguridad la tenemos que proporcionar nosotros de alguna manera también traen la alegría traen las ganas de todos los niños de poder meterse al agua y pasar un día de paseo relajo que comenzó temprano con baile entretenido y concursos de canto continuó con shows para niños y la infaltable pichanga con los amigos aunque después del almuerzo a algunos les bajó el sueño pero a otros les aumentó las ganas de disfrutar simplemente inscribiéndose en la respectiva junta de vecinos miles de habitantes de macul disfrutaron de un ambiente natural y de la infaltable piscina súper bueno porque aparte me divertí mucho y me gustó mucho el de abogar buena iniciativa Puyol aquí hay mucha gente que no puede veranear no tiene los recursos pero acá se da la oportunidad y como ves tú toda la familia acá de macul está reunida aquí uno conoce gente toda la gente que vive en macul los vecinos se pasa bien además que es gratis es una súper buena oportunidad para venir con la familia lo pasé muy bien estoy contenta y estoy muy contenta esta actividad se enmarca en el plan de verano preparado por el municipio que contempla actividades culturales como la presentación del maestro Roberto Bravo del pasado 18 de enero y la exhibición de la obra Martín Rivas durante las próximas semanas hoy fue el turno de la diversión y de la entretención no se entendió mucho pero lo estaban pasando bien bueno presta atención a lo siguiente a partir de este domingo será posible cancelar el permiso de circulación 2015 en la siguiente nota le vamos a contar el valor que deberán cancelar los autos más vendidos en Chile además de mostrar la diferencia entre el monto mínimo y el máximo de este trámite marzo tiene como característica el desembolso de una serie de gastos entre ellos los que se relacionan con el pago de permisos de circulación trámite que se puede realizar a partir de este 1 de febrero toda la información está disponible en la página web de servicios de impuestos internos donde incluso aparece la actualización para los vehículos nuevos de acuerdo a la asociación nacional automotriz de Chile estos son los autos de pasajeros más vendidos entre enero y septiembre del año pasado con los respectivos valores del permiso de circulación de modelos 2014 pero también de versiones antiguas 65 mil 481 pesos deberán desembolsar los propietarios del Chevrolet Sale de 2014 o 42 mil 681 pesos si el vehículo es modelo 2011 poco más de 81 mil pesos cuesta el permiso para el Kia Rio mientras que el valor para un Hyundai Accent es de 95 mil 344 para la versión 2014 del Chevrolet Spark GT y el Kia Morning el precio es el mismo 59 mil 81 pesos valor que dista por ejemplo del vehículo que tiene el permiso de circulación más barato en el mercado el Chery Food Win cuyo precio alcanza los 21 mil 599 pesos notoria diferencia con el auto cuyo trámite es el más costoso en Chile se trata del Rolls Royce Phantom SWB tiene un permiso de circulación de casi 11 millones de pesos desde la Comisión de Transporte de la Asociación de Municipios de Chile aseguran que el pago se puede realizar por internet y este 2015 los usuarios que usan este sistema superaría el 20% cuando saque su permiso de circulación recuerde por supuesto que puede ser en dos cuotas pero lo más importante ese dinero tiene que ir justamente para los hoyos en la calle los llamados eventos que le dicen para planes para los niños de deporte en esas comunas tiene que fijarse bien porque usualmente después uno está alegando que los hoyos que no hay deporte y finalmente se usan estos fondos para otras cosas absolutamente que no sirven para nada ojo porque así usted puede castigar a las municipalidades que gastan ese dinero en otras cosas y no un beneficio para usted nos vamos y tú te vas por dos semanas tres tres bueno te vamos a echar muchísimo de menos podrían ser cuatro o cinco pero está bien tú te vas a inundado de despedidas de cariño así que esperemos que descanse que venga super cargada sabemos que desde apenas no va a estar en la discusión del aborto lo sabemos pero te invitamos te invitamos a venir por supuesto en esos días y vuelve Verónica Franco el día lunes exacto estarás con la vero Franco el lunes tempranito en horas siete por supuesto ya viene Vigilante gracias por la compañía chao chao buena noche chao Branco chao chau chao 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 chao